La postura tomada por Naciones Unidas en Honduras es inaceptable, según lo ha expuesto el gobierno de Honduras, que considera que los representantes de la ONU en el país estarían tomando una posición política en algunos asuntos de la nación, cayendo en el juego político perverso de algunas organizaciones que atacan a la presidenta Xiomara Castro. En su regreso a Honduras, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, Gabriela Castellanos, ofreció una conferencia de prensa en la cual expuso lo siguiente. Nuestro regreso es para ver a los corruptos en la cárcel. Soy de las que acuden a la convocatoria popular de una sociedad civil que no está dispuesta a ver cómo desde el poder imitan las prácticas antidemocráticas de cerrar espacios cívicos. La calle es del pueblo y no es el gobierno el que nos va a decir si tenemos o no derecho a protestar, si podemos o no llamarnos sociedad civil. Les guste o no, su tiempo en la calle ya pasó. Sin embargo, lo que generó la reacción de la presidenta Castro y funcionarios del gobierno fue que la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackleford, estuviera presente en esa conferencia de prensa que, según las autoridades gubernamentales, es de naturaleza política y no es compatible con la función diplomática. La presidenta de la República calificó como inaceptable la politización de Naciones Unidas en Honduras. Igualmente, el asesor presidencial y expresidente de la República, José Manuel Zelaya, lamentó que Alice Shackleford, que conoce el derecho internacional, se preste al juego político y perverso del CNA de atacar a la presidenta Castro. Todo el pueblo hondureño conoce el rol apañador que ha jugado en la dictadura el CNA, posteó el exmandatario. Por su parte, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, expuso que la participación de la representante residente de ONU en Honduras en actos de naturaleza política no son compatibles con la función política, tomando en cuenta además el momento, ya que el equipo de expertos de la Secretaría General de la ONU para establecimiento de la CICI está desplegado en el país y deben actuar con imparcialidad. La corrupción legalizada en los 12 años y 7 meses de la dictadura bipartidista está pendiente de denuncia e investigación. Y el CNA es un cómplice que guardó silencio ante los atracos con cientos de contratos de energía, contratos de asociaciones públicos privadas, narcotráfico, golpe de Estado y sus consecuencias, violaciones a la Constitución, reelección ilegal, dos fraudes electorales, sobornos y compra pública de diputados para nombrar magistrados de la Corte de Juan Orlando Hernández. Entre cientos de casos a los que suman los asesinatos a miembros de la Resistencia Popular de Honduras y persecuciones políticas especialmente contra los jóvenes de nuestro país. Seis, alertamos a la sociedad en general que la actual directora del CNA, Gabriela Castellanos, utilizando la sociedad civil, se pretende erigir como una representante del pueblo, intentando encubrir los intereses que realmente representa, que son los de un sector reaccionario de los Estados Unidos que desestabilizan en el país para promover golpes de Estado. El Estado del Tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Gracias a Banco Azteca. Sueñas, don**. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Bienvenido. Raúl, buenos días. Muchas gracias a sus invitados. Esperamos tener un diálogo de altura sobre una temática de interés para los hondureños. Gracias. Aquí está el diputado Germán Altaymeriano, de Libertad y Refundación por el Departamento de Santa Bárbara. Bienvenido, diputado. Gracias Raúl. Un saludo a José Luis Moncada, al abado Leicelar, a Gerardo y al pueblo hondureño y en especial a mi querido Santa Bárbara. Esperamos poder compartir con todos un bonito debate constructivo y de beneficio para el pueblo hondureño. Gracias. Gracias Raúl. Un saludo a toda la audiencia. Un saludo a los demás participantes también. Usted, pate pluma como mi padre. Sí, paisaje. Así que bueno, en el mismo espíritu, ojalá que podamos tener un diálogo más que de altura, de construcción, que es lo que necesita el país. Bien. También que está con nosotros el vicecanciller de nuestro país, don Gerardo Torre. Vicecanciller, bienvenido. Muchas gracias Raúl por la invitación. Es un honor estar aquí con mi compañero Artán Mirando, con los señores Moncada y Leicelar. Gracias siempre. Es un honor estar aquí en Cana Núz. Bien. Con usted voy a comenzar. Debía estar la representante de la ONU, Alex Chakerford, en la conferencia de prensa que dio la directora del Consejo Nacional de Anticorrupción. Hubo reacciones de parte de la presidenta Castro. Si vas colocando los tuits del presidente de la Comisión de Banca, del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, del coordinador del partido y asesor presidencial Manuel Zelaya, también de la abogada Rixi Moncada, ministra de Finanzas. ¿Qué piensa el gobierno de lo que ha pasado? Bueno, fue una sorpresa, no una buena sorpresa, ver ahí a Alex Chakerford, que hasta ahora ha tenido una posición ecuánime, bastante objetiva, de mucha colaboración con el gobierno. Yo creo que las reacciones que se fueron dando fue cada quien desde su mandato. El canciller Reina señala que esa presencia ahí no es beneficiosa, sobre todo cuando está el equipo de la Sisi trabajando en el país y dando seguimiento a eso. Un espacio en el que estamos buscando imparcialidad. Lo que vino a hacer la señora Gabriela Castellanos no fue presentar ningún informe, no fue presentar ningún estudio. El partido vino a hacer política y tenía ahí a figuras que lamentablemente ya conocemos con sus posiciones, como Carlos Hernández, como Julieta Castellanos, que se han dedicado a posicionarse como oposición política, no como sociedad civil. Y ahí hay que hacer una diferencia, ¿no? La sociedad civil puede ser crítica, pero tiene un mandato, tiene una participación, de participación ciudadana. Y la oposición política, de manera clara y transparente, está buscando generar una contradicción política. La señora Castellanos estaba hablando de transición democrática. La única transición política que yo sepa en Honduras, la única transición de poder es a través de elecciones y estamos a dos años y medio. No sé a qué se refería, hacía eco a otras desafortunadas declaraciones que hemos escuchado de algunos dirigentes de la empresa privada, llamando a que hay que hacer una transición. ¿A qué se está refiriendo, no? Y entonces, en marco de todo eso, con esos actores, con una Aurelia Castellanos que había anunciado que se había ido al autoexilio, que le duró muy poco el autoexilio, creo que la presión en las calles, la presencia del respaldo de la presidenta, la obligó a cortar su autoexilio corto en Estados Unidos y regresar corriendo al país, a hacer una serie de declaraciones políticas, no es de la ciudadanía. Y en el marco de todo ese contexto, que pues ya conocemos, ya sabemos cuál es la agenda que tiene la señora Gabriela Castellanos, ya sabemos a dónde quiere llegar al CNA, ya sabemos que cuando hablan de transición política, lo que quieren es un cambio de gobierno, pero no se atreven a decirlo con esas palabras. Y tener ahí a la representante, residente de las Naciones Unidas, no es un buen mensaje. Entonces, la pregunta que le hizo el canciller, que le hicieron varios ministros, que lo dijo la presidenta, que la presidenta lo que dijo fue que es inaceptable esa parcialización, pues nos preocupa, ¿no? Saber si Naciones Unidas va a respaldar este tipo de posiciones, porque como ya digo, Gabriela Castellanos ahí no está hablando al nombre del CNA, a mí díganme qué informe presentó, qué investigación hizo, llegó a decir ahí que iban a salir a las calles. Está bien que salgan, que el gobierno no los iba a sacar de las calles. Si la gente quiere salir a respaldar a la presidenta, están igual derechos ciudadanos como está quien otra persona quiera salir a las calles en este país. Que viene la transición, que va a haber un cambio, o sea, solo le faltó presentar una candidatura o anunciar que va a presentar al CNA como partido político. Y en el marco de ese contexto, que es lamentable, tener al par a la amiga Alex Shackleford, pues da un mensaje que creo yo que no es el correcto y por eso la reacción de importantes figuras del gobierno fue unas pedir que recapacitara, otras mostrar una decepción, una sorpresa y la presidenta decir que es inaceptable y que es importante que Naciones Unidas nos diga si esta es una posición oficial, ¿verdad? Si realmente están apoyando esas voces que están hablando de una pronta, prematura transición de gobierno e invitar a la señora Gabriela Castellanos, a la señora Julita Castellanos, al señor Carlos Hernández que si tanto extrañan lo que pasaba en el gobierno de Jó, si tanto extrañan lo que pasaba antes de que llegara Xiomara Castro que sigan la normativa establecida en el país a través del sistema electoral, que se inscriban como partido político que participen dentro del juego democrático y que nos midamos a ver realmente cuál es la capacidad que tienen para movilizar, para organizar y para participar en elecciones. Don José Luis. Bueno, mire, yo lo que veo es una reacción desproporcional de parte del gobierno en una participación que para mí es normal de parte de una representante de Naciones Unidas. Yo quisiera aclarar lo siguiente. La función diplomática específica corresponde a los representantes de las misiones de un país amigo con el que tenemos relaciones y que están establecidos en la Convención de Viena de 1961 y 63. En el caso de Naciones Unidas, parte de la Carta de Naciones Unidas de 1945, donde su función es más amplia. No es la relación entre un gobierno y otro gobierno y un pueblo y otro pueblo. Es la posición de un organismo de Naciones Unidas que anda buscando y procurando fomentar la paz entre los países y sobre todo el desarrollo de esos países en lo interno. Entonces, la función de Alice yo la considero que tiene una amplitud muy diferente al carácter diplomático que tiene un embajador de X o Y país con el que tenemos relaciones. Entonces, su campo es más amplio y tiene 15 o 20 agencias orientadas a fortalecer el desarrollo humano, social, educacional y demás del país. Y entonces, tiene que tener una integración con los diferentes sectores. Tiene que velar por los derechos humanos. Tiene que velar por el combate a la corrupción. Entonces, ella yo la he visto en muchas reuniones con las mujeres de la etnia. He visto con los niños y su problema. Lo he visto en todo el país en este tipo de reuniones y no ha habido ninguna protesta. Entonces, ahora que ella se hace presente a poder ver un discurso de la directora del Consejo Nacional de Anticorrupción referente a la situación propia que ella ha pasado, donde viene con una posición y en una agenda clara, yo no le veo un componente político de intromisión en cosas del Estado. Yo creo que es un tema de que Naciones Unidas quiera contribuir y ayudar a que todos los actores de Honduras puedan realmente conducir a que tengamos una paz interna, donde tengamos consenso, donde haya tolerancia, donde haya democracia. Pero no necesariamente tenemos que estar polarizados. Polarizamos a los hondureños. Queremos polarizar con la comunidad internacional. Yo veo una agenda que realmente a mí me preocupa como país. Yo llamaría al gobierno a la tranquilidad y al respeto. Yo creo que la función futura de la SISI si llega es un tema de la corrupción, combatir. Y estos son otros de los elementos. Fomentar que todos los participantes, en ese objetivo, tengan iguales condiciones y que la democracia sea igual para todos, ¿verdad? Es decir, yo creo que ese es el tema. Y mire, recientemente, y yo creo que el vicecanciller estuvo en Bruselas, y a mí me llama la atención cuando hablan de la narcodictadura y la dictadura de los 12 años y demás. Pero cuando yo escucho a la presidenta en Bruselas abogando por la dictadura de Venezuela, por la dictadura de Nicaragua y por la dictadura de Cuba, le digo, entonces, ¿cómo es el tema? La dictadura que ellos señalan de Honduras es una cosa, pero la de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Entonces, alrededor de todo esto hay una situación que realmente es preocupante. Ya, pues, un miembro de Libre dijo que el interés de este gobierno y del Partido Libre es polarizar al país. Yo le digo sinceramente que es un mensaje eminentemente negativo y destructivo. Los hondureños no queremos polarizar. Queremos crecer. Queremos darle de comer a los hondureños que están en pobreza. Queremos dar educación y salud. Queremos paz. Queremos tolerancia. Pero, realmente, si ese millón setecientos fue a votar con una esperanza de que iba a haber un cambio a favor, no en contra, pues, realmente, yo siento que el escenario se está complicando y confrontar con Naciones Unidas es un tema que hay que mantener con mucho cuidado. Y el comunicado de gobernación y descentralización es un numeral final. Incidir en que la Embajada de Estados Unidos está promoviendo situaciones para un golpe de Estado es un párrafo bastante serio y preocupante. Realmente, que yo siento que el partido de gobierno tiene que calmar las cosas porque están confrontando con todos los sectores que, de una u otra manera, somos tolerantes, que queremos el diálogo, que queremos el consenso y que estamos preocupados por Honduras. Diputado Altamitana. Bueno, Raúl, mire, en realidad, después de haber vivido todos estos años en un oscurantismo, que, en realidad, Honduras, la población, depositó una esperanza en la presidenta en el proceso anterior y votó a favor de la agenda que tiene la presidenta. Entonces, yo creo que sería, en este momento, ir contra la voluntad popular de ese pueblo que se expresó, no ayudarle a la presidenta que se cumpla esa agenda. Y esto no me refiero solo a los actores nacionales, sino a los actores internacionales. Yo creo que Honduras, en este momento, está pasando situaciones y momentos sumamente difíciles como para tener que venir y sumarle o darle condimentos a ese caldo para que agarre mucho más calor. La presencia de Alice creo que manda un mensaje fuera de si para Gabriela es sentirse fuerte o no. Porque yo lo que le puedo criticar en ese tema es precisamente el hecho de que denunció que se había ido por amenazas y por la inseguridad del país y que regresó y hasta se comparó incluso con muchos compatriotas que han tenido que salir huyendo. Quisieran esos compatriotas regresar con bombos y platillos, así como regresó Gabriela, hasta dar conferencias de prensa sin haber, sobre todo sin haber mostrado pruebas contundentes de esa persecución o de esas amenazas a las que se refería. No voy a entrar yo en el tema de si Gabriela ha sido parte o no de los gobiernos anteriores. La gente podrá juzgarlo, la historia lo juzgará, muchas veces por omisión, otras veces pues sí denunció algunas cosas, pero independientemente de eso, no entrar en el debate si los que estuvieron sentados ahí fueron aliados, algunos de manera frontal, otros de forma más bajo perfil, pero al final estuvieron de acuerdo con su silencio en las acciones que estaba cometiendo Juan Orlando Hernández hasta que ya Estados Unidos le había puesto, había firmado su sentencia para Juan Orlando Hernández que empezaron a salir todas estas voces disonantes. Y hoy en un país en donde tenemos un gobierno legítimamente democrático, la sociedad civil sale al paso. Y lo peor que le puede suceder a una democracia son actores como los de la sociedad civil autoimpuestos porque no tienen la legitimidad democrática. Ellos pretenden jugar papeles de políticos sin la legitimidad política o sin responsabilidad política y eso es sumamente grave para una democracia porque lo peor que nos puede pasar es que tengamos políticos disfrazados de lo que sea, pero políticos sin responsabilidad política. Eso sí es grave. Yo creo que uno se mete en política para servir, no para servirse. Nosotros aquí podemos debatir la historia de vida que cada uno de nosotros tiene y nos podremos dar cuenta pues quiénes son los que nos hemos metido a política para servir y quiénes son los que se han metido para servirse. Y prueba de ello es que han sacado ganancias privadas no solo por los temas profesionales sino que en algún momento ofrecimos cambio para este país como no nos salió entonces nos metemos y nos plegamos a lo privado sobre los intereses patrióticos y entonces eso nos convierte en hipócritas políticos. Eso es lo que pasa Raúl. Abogado Leicelar, ¿qué piensa usted? Bueno, primero que nada pues coincidir en que la verdad se forma de muchas partes distintas y que viene de muchos lugares. Yo creo que es bien complejo el tema porque cuando hablamos de legitimidad o hablamos de intervencionismo, aparentemente la línea muy muy delgada que va a definir eso es si la persona está de acuerdo conmigo o no. Con todo el respeto yo recuerdo en alguna ocasión al presidente Chávez que de Dios goce porque ya falleció que aquí mismo en Honduras vino a decir que todos los hondureños éramos unos idiotas si hacíamos determinada cosa y nadie en aquel momento, en ese evento en particular, dijo que eso fuera intervencionismo o insulto hacia la ciudadanía. El tema de la ideología creo que es importante en el sentido de que si vamos a tener diferencias ideológicas puede ser simplemente para metodología pero para sumar al fin y al cabo. La intervención puede ser militar, política, económica, ideológica, humanitaria incluso y dependiendo del prisma donde veamos esto y la forma en que esto esté funcionando la percepción que tengamos va a ser a nuestra persona viene a ayudar o esta persona viene a interferir. Entonces yo creo que si no aprendemos a valorar esa línea y seguimos reaccionando de maneras tan elevadas porque no quiero criticar las posiciones del gobierno, yo creo que no es fácil ser gobierno y estar siendo señalado por determinadas cosas, pero creo que sí debe haber una reflexión profunda acerca del enorme deterioro que está teniendo la imagen del gobierno. Y lo digo nuevamente como en otras ocasiones, como hondureño no puedo desear el fracaso de ningún gobierno. Sin embargo, ha habido una forma de generar política en la cual se hace toda una creación de daño institucional interno, de crítica, de señalamiento que es estéril, que no ha generado en el pueblo hondureño y en la clase política una visión de país en la cual digamos en algún momento con claridad Honduras es de los hondureños y a Honduras la veo en esta posición dentro de dos años, en esta posición dentro de cuatro, en esta posición dentro de cinco y que haya realmente, pero de manera genuina y total, un plan de nación en el cual todas las fuerzas políticas y todas las ciudadanías se sumen. Creo que esa es la parte complicada que estamos viviendo y reitero, respeto las opiniones de todo el mundo, creo que la verdad que tenemos que construir como hondureños se va a formar sumando y escuchando a todos los sectores, los que se sienten atocados, los que se sienten intervenidos, los que se sienten olvidados, porque todos somos hondureños. Lo que sí a mí me preocupa es que me parece que cuando el gobierno actualmente siente cualquier crítica por mínima que sea, ya se habla de boicot, ya se habla de intervencionismo, ya vienen algunas aseveraciones que parecen ser amenazas hacia la ciudadanía y eso sí me parece totalmente incorrecto, porque no podemos callar las voces de toda la nación, porque repito, si no escuchamos a todos los sectores y no construimos esa verdad de todos los hondureños, independientemente de la visión que tengan de lo que es el país o lo que quieren que sea el país, va a ser muy difícil que encontremos ese destino. Por otro lado, si bien el vicecanciller está señalando que el acto de la señora Gabriela Castellanos era un acto personalizado, ¿considera usted que el acto se sale del escenario de lo que el CNA es? Bueno, yo invito a que leamos el decreto legislativo 7.2005, que es el que crea al CNA como un instrumento que es parcialmente público y parcialmente privado, en donde hay sectores de la sociedad que confluyen en una especie de consejo de administración que hay ahí y que define un elemento esencial que creo que a todos nos debe importar, que es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es decir, si el CNA está siendo dirigido de maneras incorrectas, hombre, aquí está el texto de la ley, verifiquémoslo. Y de eso se trata. Y creo que con esta termino mi primera intervención, que ese es el fondo fundamental que tenemos que encontrar como hondureños, crear institucionalidad, crear respeto a las leyes, sea cual sea, ya basta de que cada sector venga e imponga un criterio acerca de legalidad porque me conviene que sea de tal manera o de tal manera. No. Germán, pero le voy a hacer una introducción. El tema es que aquí cada quien interpreta la ley a su mejor conveniencia. Estamos de acuerdo, José Luis. No, 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 no es un problema porque vuelvo a repetir. O sea, podemos tener percepciones distintas, pero tenemos que sumar porque cuando los intereses supremos, que están definidos de manera clara, están claramente establecidos, más allá de interpretaciones, la interpretación que yo pueda tener va a venir a sumar a ese interés supremo que vamos a manejar. El problema es que empezamos a interpretar el interés supremo y empiezo a manipular el interés supremo. Y yo creo que ya basta, miren, señores, con todo el respeto del mundo, nos quejamos por la presencia de una persona en un evento al que fue invitado, donde ni siquiera abrió la boca, no manifestó absolutamente nada. Tampoco dijo nada a la embajada de Estados Unidos cuando volaron el fraude en 2016. Lo puedo entender, pero vamos al punto. ¿Es o no es intervencionismo? Por eso reitero, es muy sesgada y muy abierta la posición cuando si abren la boca y dicen algo que me gusta, qué bien, es apoyo. Si vienen, abren la boca y dicen algo que no me gustan, es intervencionismo. Si vienen y no hablan, es intervencionismo porque cayeron. O sea, volvemos al tema y coincido con lo que dice José Luis. Si vamos a hacer una interpretación siempre de lo que a mí me convenga, nos vamos a enredar y yo reitero, el país no está para más de ese tipo de consecuencias. Tenemos que construir un criterio, tenemos que construir una ruta, tenemos que encontrar todos los espacios de unidad nacional, construir una identidad y una idea de a dónde queremos llevar al país, porque con este pleito de perros y gatos no vamos a ningún lado. Y termino con esta frase, me alargué por las intervenciones. Hay intervencionismo interno, amigos, cuando un poder trata de intervenir en el otro, cuando sesgadamente hay una orden entendida o malentendida, donde el Congreso Nacional quiere jalar a la Corte Suprema para que le dé apoyo en una cuestión que es legislativa y etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo digo con el afán de atacar, hay una estructura de gobierno, hay un balance gubernamental, hay independencia de poderes, hay pesos y contrapesos que controlan esto, que lamentablemente, y no en el gobierno actual ni en el anterior, sino que en todos los gobiernos a lo largo de la historia ha habido esa manipulación en donde no hemos permitido construir la institucionalidad estatal que necesitamos. Y señores, al final, en esta discusión que tenemos aquí, la que vayamos a tener fuera por esta temática, tenemos a ocho millones de hondureños esperando soluciones de empleo, esperando soluciones de medicinas, esperando soluciones de educación, de comida, esperando soluciones de alimentación. Y mientras tanto, nos desvestimos y nos rompemos la madre, como decimos en Honduras, porque no me gustó lo que dijo, no me gustó que fuera. Hombre, creo que la publicidad excesiva que le damos a esto solo va a exacerbar más los ánimos de la población. Porque a mí me parece que si hay una situación de carácter diplomático, hombre, se trata en privado previamente y se le dice al funcionario, mire, fíjese que pensamos... No es que la acción fue pública, ese es el problema. Reitero, pueden haber acciones públicas o privadas, pero la primera acción, me parece, debe ser privada, para manejar un entorno controlado de las cosas y no tirar bombas que están generando simplemente más división en la sociedad. Pero es que la bomba ya la había tirado la señora Shackleford cuando se sienta al par de Gaby Castellanos. En política también pesan mucho las imágenes, no solo las palabras. Sin duda. Como la imagen de un embajador. Si cuando Matamoros Batson avaló aquel fraude en 2017 hubiera salido solo, era una imagen. Que saliera al par de la encargada de negocios de los Estados Unidos es otra imagen. Que Gaby hubiera dicho ayer que regresó de su autoexilio porque, bueno, ya será que se le acabó el tiempo en Estados Unidos y quiere regresar a Honduras. Esa es una imagen. Que salga la representante de Naciones Unidas es otra, es otro mensaje. Y yo quiero señalar algunas cosas puntualmente de cómo se comportó Naciones Unidas con nosotros cuando éramos oposición y éramos resistencia. Naciones Unidas. Yo no me podía sentar en un espacio siendo dirigente estudiantil en aquel entonces. Y empezar a hablar del Partido Libre, de la resistencia, del Frente de Resistencia, porque me decían no, 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 no. Eso no lo podemos hablar aquí. Hablemos de los derechos de los jóvenes, de la participación ciudadana, de la lucha en contra de la corrupción. Pero el de Naciones Unidas no podía estar ahí si yo empezaba a arrengar políticamente. Y yo lo entendía. Esa era la posición de Naciones Unidas. No se podían poner detrás mío si yo estoy dando un discurso en contra de la narcodictadura, en contra del Partido Nacional, a favor de esto, de las elecciones, de lo otro. Entiendo su posición. Pero lo que vino a hacer Gabriela Castellanos ayer, repito, no fue una acción de sociedad civil. Si yo vengo a este foro como representante de un partido político, o vengo a este foro como un investigador del CNA, tengo dos posiciones diferentes, abiertamente diferentes, cualitativamente diferentes. En la primera, vengo a decir, estos son estos, ta, 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 nosotros somos diferentes, hay que hacer un cambio, vote por nosotros en contra de aquellos. Esa es una participación política. Por eso la sociedad civil no incluye a los partidos políticos, porque somos cosas diferentes. Si yo vengo como sociedad civil, espero venir con pruebas, espero venir con argumentos, espero tratar de tener una posición lo más ecuánime posible. Eso no lo vimos ayer. Y siguiendo lo que decía usted, señor Leyselar, sobre el tema de lo que significa el CNA, yo creo que justamente hay una discusión pendiente. El CNA es o no el gobierno, si tiene la mitad de su financiamiento de parte del gobierno. ¿Cómo van a decir en una conferencia del CNA que el gobierno no les puede decir qué hacer si son financiados por el gobierno, si son parte del gobierno, si son una institución mitad gobierno, mitad USA? Entonces, si no la están escuchando, ¿a la parte del gobierno a qué parte la están escuchando? Y en ninguna parte del comunicado se dice, diciendo al señor Moncada, que estamos acusando a la embajada de los Estados Unidos. Se dice en el último inciso del comunicado que hay sectores oscuros de los Estados Unidos que han estado cerca del CNA en otros momentos que están metiendo presión utilizando a la señora que está en pantalla como su agente. Entonces, si va a ser agente de esos esfuerzos, de esos esfuerzos desestabilizadores, que decida si va a estar en el gobierno o no, pues, si el CNA en el gobierno o no, porque yo no puedo decir, soy vicecanciller de la Brita y después lo mencioné. Estoy en contra del gobierno, porque entonces que soy. Pero por eso tiene una junta que está integrada por varios sectores donde los sectores definen la política. Y la pregunta de la presidenta, y con esto paro para no quedarme con la palabra, la pregunta de la presidenta cuando le entregó el premio a Eduardo Maldonado fue preguntarle a la junta, ¿ustedes están de acuerdo que esta señora cada vez está empujando el CNA más a lo que parece un partido político alrededor de ella que una institución en contra de la corrupción? ¿Está de acuerdo la Confertilidad Evangélica, la Iglesia Católica, FOPRIDE, el COEP? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que ella está haciendo? Y hay que ver lo que dice la junta directiva, pues, porque Gabriela Castellanos a veces pareciera que tomo una decisión, hoy me voy al exilio y mañana tomo otra decisión y regreso al exilio. Y como lo dijo Altamirano, lo que le da peso a lo que dijo Gabriela ayer es que está sentada la representante de Naciones Unidas ahí. Por eso reclamo no es a Gabriela Castellanos, es a Shackleford que no entra en el juego de Castellanos. Y tiene razón otra cosa que dice aquí mi compañero Altamirano, qué bonito es hacer política sin la responsabilidad política. Qué bonito es empezar a decir transición política desde el COEP o desde el CNA. Si vamos a hablar de debate político, de confrontación política, hablemoslo desde las fuerzas políticas. Entonces tengamos el debate de las fuerzas políticas acá, el debate de la sociedad civil acá, el debate del gobierno acá, pero cada quien desde su posición no estar jugando a que me cambio la camiseta según cuál es más cómoda y cuando el gobierno le dice algo acusarnos de intolerantes, de polarizadores. ¿Qué nos decían a nosotros en estos foros aquí en los medios de comunicación cuando nosotros éramos oposición? Vándalos, delincuentes, criminales, comen niños, etc. nosotros les decimos que mantengan las posturas y nos acusan de intolerantes. Don José Luis, solo quisiera hacer un señalamiento. De acuerdo en todo lo manifestado, porque repito, hay que construir una verdad, solo hay una palabra que no me pareció y es cuando usted dijo que el CNA tiene que seguir determinados lineamientos porque es gobierno. Yo creo que el CNA podrá ser gobierno, podrá tener un parte presupuestaria, pero tiene que tener la libertad para cumplir con su función y claro que la debe cumplir adecuadamente, por eso hablé del imperio de la ley. Solamente ese comentario. Por favor. Lo que pasa es que cuando les conviene hay injerencia y cuando no, no. ¿A los del gobierno? A los del gobierno. Yo tengo pues una participación política porque soy el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Liberal y en el proceso eleccionario de 2021, Alice jugó un papel muy importante en el proceso y el fortalecimiento de la democracia y se reunió con la presidenta Xiomara, se reunió con el Partido Liberal, se reunió con el Partido Nacional y estuvo ahí articulando para un proceso que fuera transparente, que llegara a alcanzar el objetivo de que los hondureños fuéramos a votar y tuviéramos un resultado que fuera respetado por todo el mundo. Entonces, en ese momento no era injerencia, en ese momento en ese momento Alice era buena, ahora Alice es mala. Entonces, lo que yo digo, no podemos, la frontera, señor vicecanciller, la frontera en estos temas hay que tenerla bien clara y yo le reitero y usted lo sabe igual que yo porque yo he sido funcionario diplomático, una cosa es la convención de bienes y de relaciones entre los países y otra cosa es la Carta de Naciones Unidas donde la misión de Naciones Unidas es mucho más amplia y si no, vayamos a la historia de África, si no hubiera sido por Naciones Unidas en muchos países de Europa, la paz en muchos de esos países nunca hubiera sido real y su intervención era a favor de articular internamente las mejores condiciones entre los diferentes sectores opuestos dentro de ese país. entonces para mí la presencia o demás es y la reacción del gobierno para mí y lo digo claramente es una opción que viene encaminada a entorpecer la llegada de la Sisi a Honduras están agarrando ese esa situación para retrasar lo de la Sisi para decir con Álex no podemos hacer ella está parcializada no podemos y yo le pregunto una cosa si Naciones Unidas dice ahorita bueno el gobierno de Honduras dice que Alice está inclinada que no es el actor independiente objetivo que queremos bueno ahí le va a otra persona que viene con experiencia y todo lo demás que le van a criticar entonces para mí es un argumento para darle larga a un tema que abanderan pero que en acciones concretas no están interesados en llevar a que la Sisi venga a Honduras yo lo veo así y muchos hondureños lo están moviendo de esa manera entonces yo lo que quisiera es que termináramos la novela porque esta novela ya días está con lo de la Sisi desde el discurso de la toma de posesión estamos hablando que el viaje a Nueva York que esto aquí que la Sisi llegó pero no estamos avanzando sustantivamente y es más hay un juego político de decir que es la actual oposición que se opone a la Sisi en el caso particular de mi partido que es el que puedo hablar nosotros estamos a favor de la Sisi no puedo hablar de los otros partidos políticos entonces para mí hizo una estrategia de querer descalificar a los representantes de Naciones Unidas en un momento donde hay una misión exploratoria en el país que está haciendo una función y se está dando cuenta dónde están los obstáculos quiénes queremos y quiénes no quieren yo lo veo desde ese punto hay un parámetro qué fue lo que investigó el CNA y qué fue lo que no investigó el CNA porque también cuando Ali se pone al par de Gabriela Castellanos está haciendo un aval al discurso de que ellos sí se enfrentaron a la dictadura y ahora están haciendo esto y lo otro lo que dice el comunicado dice la corrupción legalizada en los 12 años y 7 meses de la narcodictadura viva el partidista está pendiente de denuncia e investigación eso no lo investigó lo investigó el CNA y ojalá lo investigue la Sisi el CNA guardó silencio a los atracos de cientos de contratos de energía contratos de asociaciones público-privadas contratos de energía Honduras Palmerola las sedes hospitales móviles caso Hermes narcotráfico golpe de estado violaciones a la constitución reelección ilegal dos fraudes electorales sobornos y compra pública de diputados para nombrar a los magistrados de la corte de Jó entre cientos de casos a los que suman los asesinatos a miembros de la resistencia y persecuciones políticas especialmente contra los jóvenes a nosotros nos urge que venga la Sisi para que investigue estas cosas que ni el CNA ni el Poder Judicial ni todas las cosas que se confabularon alrededor de la dictadura investigaron durante 12 años aquí dice el diputado Nelson Márquez ajá y el gobierno reacciona así por una foto de la representante de la ONU y si la Sisi viene y empieza a denunciar corrupción en el actual gobierno ¿qué van a decir? dice Nelson Márquez compañero suyo del Partido Nacional en el Congreso si es que los compañeros del Partido Nacional no merecen una opinión en temas de corrupción de mi parte al menos perdieron toda altura moral para estar señalando eso mejor que se vean en el espejo y que se den cuenta porque mire lo que pasa aquí así como mencionamos que ha sido un error diplomático un mal mensaje que se envía por muchas las intenciones que puedan tener o los objetivos que puedan tener se le hace daño al país con ese tipo de imágenes y el peor el peor daño que se le puede ocasionar también a este país es la hipocresía política fíjese bueno y ahí tiene usted como ejemplo Nelson Márquez hablando de temas de corrupción cuando su partido nacional está enfrentando terribles problemas no solo por temas de narcotráfico sino de corrupción que si viniera la Sisi porque su partido fue el que sacó la Masi y si viniera la Sisi ni quiera Dios aquí no sabemos quienes quedarían en ese partido o en cualquier otro incluyendo el del partido de José Luis Moncada porque fíjese que bonito y mire la hipocresía política es el daño más grande que se le puede ocasionar a la democracia de Honduras y por qué lo digo porque aquí nos podemos hablar nosotros de rompunear el pecho de romanticismos patrióticos pero cuando estamos nosotros de acuerdo en temas como mencionó Gerardo Torres temas de la sede Luis Moncada ha sido parte y él fíjese que él fue precandidato del partido liberal él dijo que él podía con su accionar profesional y su vida privada era garantía para el fortalecimiento de las instituciones en aquel momento claro todavía no estaba el negocio de las sedes cuando salió el negocio de las sedes ahí se despojó de su papel político y se puso su camisa de abogado hoy viene aquí se despoja de abogado y se pone su papel su camisa de político esa hipocresía es la que está dañando la democracia de Honduras y esto lo digo porque aquí nos venimos a pumpunear el pecho de que necesitamos la sede perdón la sisi que queremos la sisi que nosotros vamos a rasgarnos las vestiduras porque tiene que venir la sisi y si no nos cortamos las venas si que fueron actores aliados y cómplices de los que sacaron a la masi y ahí yo creo que alguna entrevista pudieron haber dado señalando el hecho de que se iba a la masi pero no pasó nada la sociedad civil no salió tan fuerte y tan de frente como está saliendo ahora y mire el mensaje que se envía en esa imagen porque no solo es el tema del comunicado que haya sentido si bien es cierto es financiada por el gobierno y por fondos extranjeros no, no se trata tanto de eso el problema es que aquí se lleva una hipocresía política nuevamente de forma pública y eso es lo condenable Raúl porque nosotros mire este pueblo la ventaja es que ahora yo puedo venir y derretirme aquí dos horas en un programa pero en las redes sociales en los dispositivos pueden dar una versión totalmente distinta ahí a uno le pueden venir y decir no hombre lo que se dijo no es cierto antes no antes veníamos y salíamos del canal y se quedaba en la opinión pública lo que yo había hablado acá y esa es la ventaja ahora que nadie nos puede engañar que va a ser más difícil poder manipular este país porque si de algo yo puedo dar fe es que este pueblo despertó y los políticos hipócritas hoy ya no les queda más que tomar sus maletas e irse a la parte privada y poder sacarle el jugo o el beneficio económico por su trayectoria y eso vuelvo y lo repito es algo más complicado y es el daño más grande que se le hace a un país vuelvo y repito es por el tema de los políticos sin responsabilidad política eso es grave para una democracia y aquí hay que decirlo hombre mire si yo les voy a decir y aquí el partido nacional fueron los que iniciaron la sede son los inventores del agua caliente con el tema de la sede o no se le sacó su beneficio entonces por supuesto como no va a estar de acuerdo cuando atacan al gobierno y no se trata solo el hecho de que se denuncie la corrupción oye me si es que la misma presidenta Xiomara ha ido de manera frontal con esos temas pero aquí hicieron una conferencia de prensa la vez pasada el CNA denunciando temas de nepotismo y bueno podrá ser corrupción o es corrupción pero ese es un tema totalmente distinto cuando no enfrentamos por ejemplo denuncias de saqueo descarado como se ocurrió la vez pasada de no se utilizan las instituciones como las fuerzas armadas para traficar como se utilizó en el gobierno pasado eso son creo yo que después de haber venido durante 12 años de saqueo latrocinio corrupción narcotráfico tráfico de influencia y demás hoy venir y denunciar eso está bien pero a mi que me digan no mire ve en esta institución saquearon y robaron esto del erario público y estos funcionarios y tienen que ir presos aquí la ventaja es que nosotros mismos dentro del libre tenemos la capacidad de decir hey a mi no me parece tal ministro tal secretario de estado porque al parecer está cometiendo actos que no están de acuerdo a los principios que dicta nuestro partido y eso lo decimos y de manera de manera pública y no tenemos ningún problema porque somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos yo por eso con todo respeto le pediría a esta clase política tradicional que deje de estarle mintiendo al pueblo y que deje de manipularle simple y sencillamente porque tiene intereses particulares José Luis está contra el gobierno debe de estarlo porque el gobierno es el que ha venido a parar el tema de la sed entonces por supuesto la verdad que cuando uno llega a un foro de estos y la gente comienza a descalificar a mi lo que me llega a la conclusión es que no tiene suficientes argumentos sobre la temática a la que venimos ¿verdad? entonces eso es entendible yo desconozco la vida política profesional y personal de diputado y no me interesa conocerla y si la conociera tampoco la voy a mencionar porque es muy particular y yo soy una persona muy respetuosa de las cosas ahora hablemos de hipocresía entonces yo le pregunto acá frontalmente el partido libre que maneja el congreso va a proponer si tiene la intención y usted dice que las acciones se tienen que ir con hechos va a proponer la derogación del decreto 04 2022 el de la impunidad el que protegió a todos los corruptos del 2006 a 2009 que es un requisito para que el asistio llegue lo va a proponer lo va a hacer contécteme sí o no sí pero no se enoje sí pero no se enoje dígame no no yo no me enojo es mi estilo de hablar no 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 se enoje no voy a distraigar el tema contécteme sí o no se lo voy a contestar pero vuelvo a la hipocresía política vuelve el tema ¿sabe por qué? sí o no no sabe por qué sí o no 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 me enojo es que no me enojo a su edad es peligroso ¿sabe por qué? usted sí o no cuando uno se vuelve hipócrita político y después no le salen las cosas como uno quiere yo no lo voy a respetar tiene problemas no le voy a decir no le voy a decir apelativa porque no me enoje y se lo digo con todo respeto para que tenga usted tranquilidad como usted muy bien dijo venimos a un foro venimos a un debate pero ¿y qué le molesta que le hablemos con la verdad al pueblo hondureño? bueno hable con la verdad con usted tiene pregunta eso es lo que le molesta se lo voy a responder si me deja si me deja se le respondo primero lo corrijo porque el decreto de amnistía no cubre antes del 2009 cubre después del golpe de estado en primer lugar no el decreto de los 4 2006-2009 bueno a ver me deja que le conteste el decreto le cubre después es en la amnistía política después del golpe de estado el golpe de estado que apoyaron claro porque en ese entonces que se le han perseguido muchos políticos en este país muchos dirigentes ahora bien yo le voy a decir aquí yo ando con camisa blanca hoy no mira ve pero vino pero anda corbata azul y es más peligroso hace 14 años andaba apoyando micheleto en las calles y usted anda gorro rojo ese decía un mensaje muy directo pero mira ¿sabe qué es lo que pasa? sí hijo de amor y con mucho orgullo estábamos en las calles pero mira camisa blanca y gorro rojo apoyando un golpe de estado mire pidió que se derogaran los decretos que se derogaron la semana pasada antepasada no recuerdo mi creo que fue la semana pasada temas de lavado de activos que también claro y fue unánime obligado el partido nacional pero pero fue unánime al final ese es el resultado y y ojo aquí yo esperaría que venga la misión exploratoria y diga Honduras yo no me puedo instalar ahí porque necesito que deroguen este articulado fíjese que por ejemplo José Luis no menciona el pacto de impunidad pero dice que no me ha contestado no porque usted no me ha contestado no me ha contestado estoy esperando no dice nada sobre el pacto de impunidad del arca abierta por ejemplo de los casos Pandora 1, 2, 3, 4 y 5 de eso no dice nada ¿por qué? porque es que esos amigos son los que le ayudaron al tema de la sede ahora bien yo le pregunto frontalmente no voy a entrar en ese tema ¿se benefició usted de la sede? sí o no frontalmente y contesté contésteme usted primero la pregunta no contésteme usted la pregunta no me ha contestado no me ha contestado ustedes van a someter al congreso la próxima semana la derogación sí o no ¿de qué? ¿de qué? por dos razones ¿de qué? ¿de qué? ¿la derogación de qué? ¿de qué? ya sabemos de qué pero no usted llama usted llama pacto de impunidad un decreto de amnistía pero la gente que fue perseguida por un golpe de estado te puedo pedir la palabra pero independientemente solo para terminar solo para terminar aguado mire el problema es que su pregunta está mal construida exacto en primer lugar la argumenta mal no es un tema de antes del 2009 en primer lugar en segundo lugar su pregunta es que si vamos a meter el decreto a derogación el decreto de la próxima semana óigame yo no sé que aquí les ha agarrado una fiebre con eso y que venga aquí la misión exploratoria y diga que tiene que derogarse eso para que se instale la CISI y ahí si yo le puedo decir o sea si viniera y bueno ahí si tenemos nosotros que hacerlo porque la prioridad y eso fue promesa de campaña de la presidenta que venga la CISI a Honduras solo me contesta esto para darle la palabra al abogado Germán Leiselar ayer tarde circuló extraoficialmente que ya se fue la misión que vino por la CISI y que no se reunió con la presidenta porque no aceptaban lo que ellos proponían ¿sabe de eso? no no es cierto no es cierto o sea la misión ya se reunió con la presidenta y está haciendo visitas de seguimiento de esa reunión ¿siguen aquí? no ya se fueron pero no se reunieron por eso ya se reunieron con la presidenta yo me reuní con ellos el martes ya se reunieron con la presidenta y de ahora están haciendo las otras visitas abogado ¿qué le pasa? lo veo viendo ahí arriba si no estoy buscando luces en esos reflectores porque miren no encuentras es la tercera vez que participo en un evento donde las cosas se tornan de esta manera yo pregunto ¿en qué le soluciona al pueblo hondureño esta discusión que se acaba de dar aquí? en nada absolutamente yo creo que no hay que mentir en la gente es un aporte señor vicecanciller con el respeto debido vuelvo al punto el tema de la verdad y la mentira entra en un campo tan enorme de subjetividad permítame si me escucha voy a hacer una pregunta el nepotismo ha sido una conducta reiterada de todos nuestros gobiernos ¿sí? ¿o no? sí, sí ¿terminó el nepotismo en el gobierno actual? ¿sí o no? no, o sea que no es nepotismo por favor ¿sí o no? ¿terminó el nepotismo? ¿sí o no? ha sido reiterativo durante toda la historia política de los últimos 40 años ¿terminó? no no, perfecto ya vamos entendiéndonos segundo ni va a terminar en el siguiente ni en el siguiente creo yo y a eso es a lo que quiero ir señores muy linda toda la energía muy linda la energía de José Luis la de ustedes esto no construye país miren el debate político construye claro que construye ok puedo hablar sin que me intervenga para poder terminar una idea sí, es decir quisiera terminar la idea mire a lo que yo me estoy refiriendo es que lamentablemente cada sector amigo va a seguir teniendo una verdad y va a seguir teniendo una certeza como la que usted me está diciendo como la que dijo José Luis como la que dijo el diputado y cada quien va a defender esa verdad porque es la mía y punto eso es lo que está destruyendo al país la hipocresía política como está mencionando el amigo diputado creo que nos hace mucho daño pero la hipocresía es generalizada y no creo que seguir vendiendo la idea de que libre es puro impoluto y es el único que está libre de todas esas culpas que estamos señalando nos lleve a ningún lado no lo estoy diciendo porque diga que ustedes son culpables pero señores en todas las instituciones políticas que son necesarias en un país habrá gente con determinadas condiciones gente con otras condiciones pero no podemos generalizar y decir que todo el partido nacional nos sirve que todo el partido liberal nos sirve que todo libre nos sirve porque lo que tenemos que hacer como hondureños y lo vuelvo a repetir es rescatar las figuras valiosas de todas las instituciones que tengamos y que las llevemos a priorizar una cosa que es la que nos debe importar que es Honduras pero cuando todos estos intereses particulares que no discuto que van a existir siempre se interfieren y no me permiten escuchar lo que está diciendo una persona porque lo único que tengo en mi cabeza es ¿qué le voy a contestar? ¿qué le voy a contestar? y entonces nunca escucho lo que me está tratando de decir eso le está pasando al país siento lamentablemente ¿y por qué lo menciono? ah hago otra pregunta cuando la elección entre Mel Zelaya y el señor Pepe Lobo prácticamente fue el embajador Ford el que anunció que Mel había ganado eso es intervencionismo bueno perfecto pero a nadie le molestó en aquel hay que permitirlo por eso les digo pero voy a aclarar porque como periodista no fue Charles Ford fue el representante de la ONU que había estado aquí en Estados Unidos el que dijo yo me acuerdo yo era el director de HRN y transmití no fue Charles Ford fue el representante de la ONU un norteamericano que estaba antes de aquí el que dijo perfecto y como aquí los gringos dicen algo es que eso es lo que no es correcto en un país ok y a eso voy pero va a ser lo que diga China y si me permiten o lo que diga la sede y si me permiten y si me permiten terminar mi idea precisamente eso es lo que yo quiero rescatar a mi me importa un carajo si es Estados Unidos si es las Naciones Unidas si no construimos una nación sólida yo quisiera que mi país le pudiera decir a cualquiera ¿sabe qué? cállese exacto cállese pero no tenemos la capacidad moral para hacerlo repito espero que lo construyamos realmente pero yo siento que con ese señalamiento que si vos aquí que si vos de miren perdamos ya el tema de la semántica yo no estoy ni a favor ni en contra de X cosa estoy a favor y en contra de que no se respete la institucionalidad ya me acordé Frank Almaguer Almaguer correcto es correcto bien pero vamos al tema por eso mencioné yo estaba en esa ocasión cuando Chávez insultó a toda la hondureñada que estaba ahí a los golpistas no 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 repite yanqui les dijo a los golpistas y tenía razón porque un año después tenía razón Chávez disculpe señor canciller entonces ustedes piensan que solo la gente que está a favor de libre actualmente tiene derecho a ser escuchada no todo el mundo tiene derecho a ser escuchada bueno entonces esos calificativos esos temas peyorativos de que si el pitiyanqui que si el esto no señores miren no me interesa no me interesa Chávez no me interesa Chávez y lo siguen defendiendo 14 años después tenía razón Chávez iba a dar un golpe de estado y lo dieron un año después le dijo pitiyanqui dijo no le gusta ver a la gente participando no le gusta ver a la gente en las plazas van a hacer algo en contra de la democracia de este país y no hay que permitirlo y un año después lo que estoy tratando de decir no le parece importante lo que pasa es que si usted dice una cosa que yo no estoy considerando que es cierta porque la verdad es concreta y es real y yo le hago así le parece le parece entonces que cada vez que usted diga algo que no me parece yo lo interrumpa y no lo deje terminar su idea si usted no se puede mantener la cama es usted el que no se puede mantener porque cada vez que dice ahora me lo acaba de aclarar algo que le parece que es incorrecto usted me interrumpe el discurso de la yo no sé parte del debate político sirve para dar criterios políticos es correcto pero yo creo que si dejamos terminar las ideas podemos construir ideas porque yo reitero no trato de ni atacar al gobierno actual ni a usted ni al diputado yo estoy tratando de que entendamos que si no nos escuchamos y no construimos esa realidad que Honduras necesita vamos a seguir miren esa descalificación permanente y cada vez que alguien levante una voz porque no está de acuerdo por algo que pasó disculpe el gobierno en este momento que es es gobierno ya y al que gobierna y al que le toca dirigir algo estará sujeto a crítica y a señalamientos porque la gente está esperando respuestas que en este momento no ha recibido y que ya tenemos año y medio de gobierno y donde las condiciones no parecen estar mejorando y reitero no le voy a decir a toda la población en este programa señores todo lo que está pasando en Honduras es culpa de estos señores de Libre porque son estos eso es mentira porque hemos construido el destino y el presente que vivimos el día de hoy a lo largo de muchos años de gobierno donde han habido desaciertos en cantidades más grandes que los aciertos que han habido pero es por esa situación que yo sigo mencionando esa división esa descalificación ¿cómo puede avanzar un país donde cada vez que hubo un cambio de gobierno sea después de 12 años o de 4 hay que borrar todo lo que el anterior hizo porque solo lo que yo hago tengo que hacer y partamos de que lo que el gobierno actual está haciendo es lo correcto ¿qué va a pasar si pierden las elecciones? va a venir otro gobierno que va a decir señores todo lo que hizo libre no sirve aquí vengo yo con mi nuevo proyecto político y cuando Honduras va a avanzar un solo paso si no construimos vuelvo a repetir y se lo digo a los que estén viendo el programa que sean diputados que sean gobiernos ciudadanos tenemos que construir una ciudadanía y tenemos que construir un plan de país en el que todos los hondureños hasta el que esté solito con una sola voz entre 10 millones de voces o un millón de voces o un millón 700 de voces todas las voces tienen que sumar en un proyecto de país en el que todos los hondureños seamos parte y empujemos en una misma dirección pero este pequeño ejercicio de descalificación que acabo de ver que siempre se eleva a las más altas instancias donde se toman las verdaderas decisiones es lo que no permite avanzar el país no sé si me estoy explicando y no lo digo con un afán de criticar que fue intervencionismo lo mejor perfecto o lo de Almaguer perfecto trabajemos en que tengamos la calidad moral y el peso como país para que mi pasaporte signifique lo que significa el pasaporte de cualquier país del mundo para que mi tarjeta de identidad tenga el peso que tiene que tener para que yo sienta que tengo un país detrás porque está funcionando y no en este descalabro permanente donde no logramos entendernos y crear políticas colectivas que unan a la sociedad no sé si me expliqué si pero fíjese que es que yo le voy a decir abogado adelante esto no es semántica son hechos y aquí no podemos nosotros señalar que es que aquí nos estamos descalificando no son hechos o sea a ver como es posible que si se puede descalificar a la presidenta la primera mujer presidenta con más legitimidad democrática en toda la historia en toda la historia y entonces venimos y las voces disonantes que no tienen la altura moral y que además tienen hipocresía política y si uno se la señala ah no ahí estamos entrando en descalificación yo le voy a decir cuando el abogado dice no es que no podemos venir y que otro gobierno deshaga lo que hizo el gobierno o sea yo yo lo comprendo porque su papá se benefició del gobierno anterior con el tema del seguro social con la intervención al seguro social que no tuvo ningún resultado positivo y si no que me digan los trabajadores que siguen ahorita el fracaso que tenemos en el sistema de salud es parte de eso ah que bonito entonces y aquí voy a venir a decir yo que no se interrumpa lo que hicieron los gobiernos anteriores es que ese es el mismo discurso de toda de esta clase política hipócrita hipócrita pero que además tradicional y recalcitrante eso es lo que está verdaderamente deteniendo el desarrollo de este país y sabe por qué se lo digo también porque lo que pasa es que aquí venimos nosotros a pomponarnos el pecho y el discurso de todos ellos es ya no veamos o no nos quejemos de lo que sucedió antes ya no nos quejemos del pasado bueno si es que eso es como José Luis sabe muy bien del tema crediticio eso es como cuando yo si estoy en la central de riesgo voy y le pido un crédito como quisiera yo que me dijera él no no te preocupes no voy a ver tu pasado vamos a ver de aquí en adelante yo estoy enjaranado y hasta la gorra con el tema crediticio verdad que no así funciona esa es la realidad ah entonces va a venir el partido nacional o estos grupos que se aliaron con el partido nacional en el próximo proceso y le van a decir a Honduras Honduras olviden lo que pasó antes veamos de aquí para allá no mentira es que y eso no significa que vamos a estar patinando en el pasado para nada hay que adelantar hay que cumplir la agenda por la de la presidenta Xiomara por la que votó el pueblo hondureño hay que hacerlo sin olvidar el pasado es que eso es lo que pasa pero aquí es muy bonito muy cómodo venir cualquiera de los dos y no es que se está descalificando son hechos venir hablar de la pobreza cuando no han sufrido pobreza hablar de la miseria cuando no han sufrido miseria o sea que más bien se han beneficiado del sistema como ha estado hasta ahora se han beneficiado directa o indirectamente y esa es la hipocresía con la que le siguen hablando al pueblo hondureño y es la que ahora uno no puede no puede permitir que suceda aquí podemos hablar de tolerancia Raúl y nos toleramos todos con todo respeto pero más respeto le tenemos que tener nosotros al pueblo hondureño no solo para los que tenemos una legitimidad democrática no sino también para los que quieren representar en algún momento alguna organización social o civil o quieren representar algún partido político yo creo que eso es lo menos que podemos hacer con este pueblo que ha sufrido durante tantos años la verdad es decirla de frente y eso no es descalificar los hechos son una cosa y la hipocresía y la mentira política es otra totalmente distinta bien voy a hacer una pausa y continuamos ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares bien vamos a continuar el el presidente Zelaya dijo que lamentó que a Liz Chakerford que pone el tweet de Mel Zelaya y por favor que conoce derecho internacional se preste a un juego político y perverso del CNA para atacar a la presidenta Castro sobre eso que dice el coordinador del libre y asesor presidencial bien yo creo que la segunda parte de la entrevista a Raúl fue justamente lo que reconocemos muy bien en Honduras como un debate político de posición que a Liz Chakerford salga a avalar eso de Gabriela Castellanos eso es lo que está mal yo creo que no sé por qué es tan difícil entender lo que estamos tratando de decir que nos parece que es bastante claro si el papel del CNA o de la CISI o de la instancia que sea es hacer investigación de casos de corrupción en el que hay sustracción de horario público malversación de fondos revisoramiento de líneas presupuestarias para beneficios personales entonces bueno se presenta y la ciudadanía hondureña lo va a reconocer y el aparato de justicia está obligado a hacer una investigación pero si yo me siento utilizando mi camisa del CNA o mi camisa de lo que sea y empiezo a hacer una participación política ya lo dijo el señor Moncada Alice Chakerford se reúne con los partidos políticos pero se reúnen en elecciones yo les insisto yo sé que no quieren ver a la presidenta Xiomara Castro que creyeron que el partido nacional nunca iba a salir del poder yo sé que estaban muy bien bien posicionados bien reconocidos y que miraban ese montón de tirapiedras y quemallantas y decían nunca nos van a sacar acá pero la gente votó por un cambio y puso ahí de manera democrática a Xiomara Castro que tiene un año y medio en el gobierno entonces si vamos a hablar de posiciones políticas faltan dos años y medio y mi llamado no solamente al CNA también al COEP cuando tiene esas posiciones organice una fuerza política participemos en elecciones internas vengan candidatos hagan planillas vamos a visitar a la gente organicemos los colectivos preparémonos para la defensa de los votos y participemos en dos años y medio hablar de transición política es hablar de interrupción democrática y aquí hay gente que ya apoyó golpes de estado por eso es peligroso porque alguna de la gente que se sienta con Gabriela Castellanos apoyó golpes de estado como a la ex rectora ¿verdad? que primero se quedó callada y después se desplegó completamente al régimen o Carlos Hernández que se dedicó durante más de una década de lavarle la cara a Joe a Pepe Lobo y a todo lo que se derivó de aquel golpe de estado entonces esa mesa que está sentada ahí no es una mesa política por favor a quien queremos engañar hay gente que fueron actores fundamentales en el sostenimiento de la dictadura y ahí está sentada Gabriela Castellanos y entonces está Julieta Castellanos Carlos Hernández ASJ Gabriela Castellanos hablando de hay que quitar al gobierno hay que sacar a la gente a la calle hay que enfrentar lo que está pasando no me voy a quedar en Estados Unidos porque quiero verlos a todos en la cárcel y la directora residente que obviamente tiene una expresión corporal bastante incómoda pero ahí está sentada entonces quienes conocemos a Alice le hacemos un llamado y le decimos no se preste al juego de esta gente eso es lo que le estamos diciendo el presidente Zelaya dice reconociendo que ella sabe de derecho internacional que no se preste al juego político de sectores que son oposición política y ahí hago nuevamente eco de lo que dijo Altamirano no sean hipócritas es como que yo fuera periodista y tiro una piedra y después saco a la cámara para decir que soy periodista y manifestante y sociedad civil y empresario y abogado de las sedes pero también analista político y mesurado para debatir pero también con posiciones políticas no puedo hacer todo tengo que tomar una posición y nosotros como gobierno tenemos que tomar una posición y la posición es decirle que Naciones Unidas no debería creemos nosotros tomar posiciones políticas en contra de ese gobierno como tuvo a bien no tomar posiciones políticas a favor de la resistencia popular en contra del régimen se acercó cuando estábamos en elecciones y se lo agradecemos y se lo aplaudimos y durante no eran elecciones se mantenían así que por favor no cambie esa dinámica que por favor no cambie esa conducta y que hechos como estos que son de opositores políticos no sean avalados por un aparato internacional tan importante como son las Naciones Unidas Don José Luis Mire Raúl y colegas yo creo que el debate es interesante y cuando uno ve todos los tuyres de anoche de todos los ministros casi en cadena y con el mismo contenido pues uno dice aquí hay una estrategia como la estrategia de los dos invitados pero yo lo que digo la intención es descalificar a Alice a lo que es Gabriela y de paso la embajada de Estados Unidos es decir aquí hay un objetivo claro que va orientado porque ese mensaje pero solo lo interrumpo con una pregunta no es correcto que el gobierno responda y ponga su posición es que mire el gobierno puede responder pero detrás de esa respuesta hay una estrategia y un objetivo que para mí es claro en el caso de Alice es descalificarla como una intermediaria en un proceso donde se está negociando la venida de la SISI entonces el objetivo es descalificarla en el caso de Gabriela pues es mire después de que ella hizo el informe de nepotismo y todo lo demás que yo le digo señores el nepotismo ha existido en todos los gobiernos unos más que otros y que siempre ha existido y ojalá que algún día se va a eliminar ojalá tal vez no lo vamos a ver nosotros pero lo que yo digo es hubo reunión y cabildeo en los diferentes miembros de la junta directiva del Consejo Nacional Anticorrupción donde el gobierno quiso ingerir para que ella fuera descalificada y hasta quitada de su posición se dio la reunión no se logró el objetivo no me no no dudo que viene una segunda vuelta de volver a que la junta directiva del Consejo Nacional Anticorrupción vuelva a tener una posición en contra de Gabriela y se lo digo honestamente nunca he sido fan de Gabriela respeto algunas cosas de ella otras cosas no las comparto y creo que el papel de ella tiene que ser con mucha objetividad y demás si creo que porque recibe del gobierno un presupuesto no es que tiene que ser obediente al gobierno el gobierno tiene que facilitar una institucionalidad que combata la corrupción y es una demostración que todos los gobiernos la tienen entonces ese es el tema y el otro tema es la participación del gobierno de Estados Unidos que a mí me parece que es un ataque que viene o una situación o un señalamiento que viene desde que el gobierno de Honduras decidió que China es la salvadora de Honduras verdad y demás y que ahora vamos a comer más chak sui y menos hamburguesas de repente entonces lo que yo digo es que aquí hay una estrategia bien clara pero usted que es economista más volumen más volumen el chak sui que la hamburguesa por eso a mí me gusta el chak sui usted come comida china si o no si bueno pero dígame algo Estados Unidos tiene relaciones con China y un montón de países que tan malo es eso pero es que el nivel de relación de países en el mismo extracto con el mismo desarrollo económico en cambio con un país grande y un pequeño país como nosotros es otra Raúl es una diferencia es otra dependencia y demás entonces ahí es un tema y mire yo estudié relaciones internacionales y yo estoy a favor que Honduras tenga las mayores relaciones con los mayores de los países cuando hay un respeto en ese tipo de relaciones pero usted no puede venir del día de la noche a la mañana y decir bueno entonces China va a ser a Salvador entonces yo les digo mire el 56% de las exportaciones de Honduras van a Estados Unidos el ingreso de dólares en Honduras proviene de los hondureños que están en Estados Unidos que el gobierno de Estados Unidos le está dando el beneficio migratorio y una gran cantidad de cosas yo no sé si algún hondureño se quiere ir a trabajar a China de repente porque más bien los chinos cuando hacen inversiones en nuestros países traen los chinos José Luis una cosa con otra ¿en qué le va a afectar a Honduras tener relaciones con China? depende de cómo la manejen me explico porque la pueden manejar bien los gringos ya no van a hacer nada usted puede tener un escenario Costa Rica tiene relaciones con China por eso le digo entonces que tenga Honduras relaciones con China pero que no descalifique la relación que ha tenido histórica con otra me explico y aquí se está descalificando bueno pero hay que tener posiciones de país también yo no estoy de acuerdo que la embajada posiciones de gobierno porque si usted le pregunta a la mayoría de los hondureños la mayoría de los hondureños votó por Xiomara Castro ella tiene que ver y preguntémonos ¿cuántos están decepcionados? por una alianza no por ella por eso por una alianza ah bueno ya no vamos a estar a cuándo no pero ojo estoy tratando de actuar como periodista no ojo ella encabezaba la alianza es correcto entonces los hondureños la mayoría votaron por ella es correcto encabezaba la alianza pero el punto que yo quiero ver o sea yo no creo que los gringos están enojados ¿están enojados con El Salvador? ¿están enojados con Costa Rica? no por eso y no creo tampoco vaya le dijo la presidenta ayúdeme vicecancillera al norteamericano que vino de un buen puesto que le dijo a ella mire el problema es que la señora embajadora me cuestiona esto me cuestiona todo lo que quiero hacer me lo cuestiona eso lo dijo se lo dijo la presidenta a entonces Charon a Charon entonces pero se lo dijo y están platicando se puede seguir platicando Honduras de Estados Unidos pero Raúl si el gobierno de Estados Unidos a mi criterio quiere seguir apoyando a Honduras si quiere apoyar a los hondureños quiere apoyar el desarrollo creo lo mismo pero entonces ¿cuál es la necesidad de los ataques? me explico si usted como país puede ser como Costa Rica como Guatemala como otros países tenga relaciones con todos y con todos trata de armonizar y tener el mayor beneficio para la población hondureña que debe ser el objetivo yo solo quisiera decir una cosa Raúl porque es que ese es el truco en estos foros o sea yo digo un contexto que es mayoritariamente verdad pero digo una cosa que es mentira y entonces meto ese tema y lo voy metiendo en la cabeza de la gente y yo creo que cualquier persona que pueda leer puede leer el comunicado de la Secretaría de Gobernación de ayer y en ningún momento se dice la Embajada de los Estados Unidos es el español es bien sencillo una vez que uno ya pasó al tercer grado es bien simple dice ahí sectores oscuros de los Estados Unidos gracias sectores oscuros de los Estados Unidos llegaste a la universidad bueno pero tercer grado es suficiente dice ahí no dice Embajada de los Estados Unidos dice sectores oscuros y sabemos leer entre líneas bueno primero primero dice el comunicado sectores oscuros de los Estados Unidos están apoyando y han apoyado las estabilizaciones y golpes de Estado en ningún momento dice ahí Embajada de los Estados Unidos y que aquí se repita Embajada de los Estados Unidos mete en la cabeza de la gente que el texto que no dice eso dice eso esa es la primera mentira que se dice aquí porque al señor Leiselar yo creo que hay cosas que si son mentiras y creer que todo es relativo y metafísico tampoco ayuda al debate político lo segundo que es mentira que se dijo aquí es que el artículo que es a favor de la amnistía es un artículo de impunidad ese artículo lo que señala es que toda la gente que después aquí un grupo de gente que se pusieron de acuerdo y dieron un golpe de Estado se empezaron a inventar casos para justificar ese golpe de Estado y esos casos deben de ser anulados porque se hicieron en un contexto político que era para justificar un golpe de Estado eso es como cuando la policía agarra a alguien inocente y le planta evidencia esos policías deben ser llevados a la justicia la Corte Suprema de Justicia en este país dio un golpe de Estado en configuración con el Congreso Nacional y después empezaron a inventar casos entonces no es un decreto de impunidad es un decreto de amnistía esa es la segunda mentira que se dijo aquí que hay que decir las cosas porque no es cierto que todo es verdad y mentira al mismo tiempo hay cosas que son mentiras y hay que decir las que son mentiras y lo tercero que también se dijo aquí es que nosotros estamos a favor de la injerencia cuando nos conviene o no nosotros estamos buscando la autodeterminación de este Estado y de esta población para que no venga nadie por grandote que sea y nos quiera venir a decir que hacer que no sea ni los Estados Unidos ni China ni las Naciones Unidas y mucho menos proyectos inventados como lo de las sedes que solo beneficia a un sector chiquitito económicamente que se está beneficiando a costa de este país y no es cierto que Honduras sea pobre porque decimos verdades y mentiras al mismo tiempo o porque no nos podemos escuchar o porque no me puedo quedar callado hasta que el que termine de hablar Honduras es pobre porque hay una enorme concentración de riquezas en un grupo de personas que lo hizo en detrimento de la mayoría de la población y que esa población harta de esa exclusión económica y democrática votó por un cambio que hoy lo dirige una mujer que por hacer ese tipo de cambios y transformaciones en este estado le están pegando por todas partes y nosotros como gobierno como pueblo que la pusimos ahí la vamos a defender en los foros en las redes sociales en las calles y la vamos a defender en todo momento porque este es un proyecto no individualizado sino que es un proyecto histórico y colectivo que preside y dirige una mujer y si no le gusta organícense y en dos años y medio proponen ustedes un cambio político también en el país solo una pregunta Raúl porque yo creo que el vice canciller me puede escribir a mí en ese comunicado dice sector reaccionario de Estados Unidos que es que se identifica eso si llegaron a colocar las palabras es porque han identificado a ese sector quien es el sector reaccionario de Estados Unidos en el área de que usted me quiere educar en el sentido que dice que no es la embajada que me diga cuál es el sector reaccionario de Estados Unidos ese sector está aquí está en Washington donde está en todas partes yo no vengo a educar a nadie yo no vengo a dar clases pero le voy a decir lo que yo sé aquí hubo una carta encabezada por Elizabeth Warren ex candidata a la presidencia de los Estados Unidos una destacada senadora de ese país que dijo es una barbaridad ese tema de las sedes cómo es posible que mi gobierno esté apoyando en la extorsión financiera de 10 mil millones de dólares por algo que fue totalmente inconstitucional dijo Elizabeth Warren y tuvo 30 entre congresistas y senadores que la apoyaron vinieron esos sectores reaccionarios que además tienen mucha plata que son sectores que están filosóficamente semánticamente espiritualmente en contra de ese gobierno porque no soportan gobiernos que no son para las élites económicas y empezaron a hacer lobby no lograron 30 lograron 16 pero qué bonito que la carta de 16 tuvo más sonido aquí en Honduras que la de 30 bueno esa es una cosa hay lobby permanentemente todo lo que dice la presidenta hay un montón de gente que va a hacer lobby en el Capitolio en el Senado en el Congreso son sectores con mucha plata para desestabilizar este gobierno y esa plata también apoya a sectores como agendas que hoy promueve el tema del CNA y esa plata no solamente está en DC esa plata la podemos ver también en Bruselas la podemos ver también en Ginebra es lobby internacional para desestabilizar un gobierno que está en contra de los intereses de las élites esos son los sectores relacionarios a los que se refiere al comunitario bueno no pues escuchando y yo pues lamentando que el tema de la interpretación de las cosas sea tan nocivo ¿verdad? porque se tergiversan las palabras de una manera bien complicada usted dice que no viene a dar clases pero nos dijo que no sabemos leer prácticamente que no se confunda que no se autoconfunda dijo que no puedo leer prácticamente que no se confunda solo no por eso es que puedo leer pero no entiendo entonces no puedo leer doctor no, no quiere no quiere aceptar lo que dice ahí quiere manipular lo que dice ahí exactamente eso es lo que estoy diciendo ahí es donde viene la problemática porque como le reitero yo lamento que cuando se trata de proponer un diálogo no seamos capaces de abrirnos mire hay una hay una historia china que ya sé que no le gustan a usted ¿verdad? excepto que tal vez porque sea china que dice que si yo le quiero servir una taza de té y si usted tiene su taza llena de café si no vacía la taza previamente no va a poder recibir el té que le estoy ofreciendo esa es una cosa bien simple porque imagínese hablé de gobiernos que desechan toda una serie de cosas y que José Luis nos puede indicar a nivel financiero todos los costos que eso puede tener a nivel de una estructura gubernamental y la respuesta que recibo es que mi papá se benefició de algo que como le digo y se lo repito aquí públicamente porque lo ha dicho mi padre se puso a la disposición de la señora presidente para ponerle en antecedentes de toda una serie de situaciones del seguro social usted dice que las desconocen usted dice que hay beneficios yo le digo hasta donde yo sé no los hay pero públicamente se lo digo y está siempre abierta la invitación en ese sentido por otro lado yo reitero yo no estoy diciendo ni que conservemos cosas negativas ni que nos tengamos que aguantar con cosas que ya están maltrechas sino que rescatemos las cosas positivas de cada lugar y que se construya dije yo un proyecto de hondureñidad en donde todos seamos parte de ese proyecto cuando dije que la presidente ganó a través de una alianza no lo decía para demeritarla a ella ella es la presidente y si usted revisa mis intervenciones yo le he dicho a ella empodérese haga lo que tiene que hacer Honduras confió en usted y la puso al frente de una alianza de todos los sectores sin embargo pareciese que la alianza que la llevó que es de toda una hondureñidad se diluye cuando empiezan a decir que determinados sectores parecieran no importar tal vez estoy interpretando mal porque como no sé leer tal vez no he entendido bien ese mensaje entonces ¿qué es lo que sucede? si no unimos a la hondureñidad que siento yo que ese es el proyecto esencial ustedes son gobierno y son ustedes bueno no sé yo creo no he hecho ningún elemento descalificador he dado opiniones sin embargo yo siento que aquí han habido comentarios ofensivos y descalificadores y ustedes son gobierno ustedes están para unir al país no para descalificar al país y yo siento que precisamente esa es la parte que está dañando el desarrollo del país mire cuando estábamos mencionando el tema de la alianza se me venía a la cabeza la presidente más votada sin duda 1.700.000 votos claro hay crecimiento poblacional hay una cantidad de cosas importantes pero no deja de hacerme ruido que pareciese que aquí hay la capacidad de diminizar a determinados sectores por las razones que sea y eso no es correcto ustedes como gobierno la presidente y todo el gobierno juega un rol político porque la política es parte esencial del estado y todos jugamos un rol político excepto que cuando ya somos gobierno el rol político que se tiene que jugar es un rol totalmente distinto por ejemplo me parece totalmente impropio que desde el gobierno se estén promocionando marchas políticas que parece que atacan a su mismo gobierno etcétera porque eso genera una confusión en la sociedad reitero lo digo con todo respeto no lo digo en un afán crítico negativo lo digo porque me parece que ese tipo de acciones tienden a confundir a la población o como cuando se trató de robarle el protagonismo a los obreros en el día primero de mayo tratando de cooptar desde el gobierno una marcha que es de los obreros me parece que cada cosa en su lugar y todos tenemos un rol político que jugar lo reitero entonces ¿qué pasa? si el gobierno no genera esa visión y discúlpeme si estoy equivocado y me gustaría que con hechos concretos y con explicaciones claras me indique dónde está mi error pero siento que no da un apoyo colectivo a toda la hondereñidad siento que si este habla conmigo le doy más participación que a este que no está conmigo y al final yo reitero si está en una posición pública como bien lo decíamos tras cámaras usted está sujeto a críticas está sujeto a señalamientos está sujeto a peticiones porque es usted el que tiene el control es usted el que toma las decisiones es usted el que legisla es usted que hace una gestión como canciller etcétera me explico entonces es la población y todos en general los que nos tenemos que dirigir a ustedes que son los que están elegidos perdón los que están elegidos y que están dirigiendo los destinos del país y el hecho de que haya una crítica mientras sea respetuosa y sea constructiva y con el propósito de que construyamos una nación para toda la hondureñidad no veo por qué razón sacar argumentos que no vienen al caso porque imagínese estábamos hablando de si había o no intervencionismo cada quien dio una posición y una idea de lo que visualizábamos al respecto para construir un concepto general pero luego empezaron a aparecer que si las sedes que si esto que si lo otro no es un tema que tenga que ver con el punto específico no yo no estoy diciendo ni que es falso la realidad es descalificativo es que no digo que sea falso o sea real cuando mire cuando mencioné el tema de la semántica mire yo le puedo llamar sedes son hechos no es semántica son hechos vuelvo a repetir cuando hablo de semántica y de hechos hay un montón de hechos como le mencioné el hecho del nepotismo y no lo mencioné por el gobierno actual lo mencioné porque ha sido una conducta reiterada de todos los gobiernos y sigue pasando hechos concretos ha habido corrupción en todos los gobiernos y sigue habiendo corrupción hechos concretos tenemos un presupuesto que no se ha ejecutado hechos concretos hay un pacto que ustedes dicen era por cuestiones políticas y posterior pero un hecho concreto es que muchas personas que no tenían nada que ver en temas políticos se vieron beneficiadas y que salieron con sentencias y cuestiones gente que no debió ser beneficiada no discuto que quizás había personas a las que se les podía dar una amnistía pero se tiró de una manera tan amansalva que un montón de gente que debería estar enfrentando procesos no lo está enfrentando etcétera puedo seguir hablando de muchos hechos pero reitero y con esto termino que Raúl me pide la palabra yo lo que lamento es que viniendo de personas que están de funcionarios actualmente en el gobierno venga una persona y plantee cosas para construir una hondurianidad que habla de objetividad se tergiverse en mis palabras diciendo que que si es metafísica que si es mentira que si es falsedad no es eso estaba tratando de dejar concretamente una idea de que esa dinámica es negativa y no permite que construyamos un país y por supuesto jamás vamos a apoyar temas de irregularidades de ilegalidad mencioné crear institucionalidad respeto a las leyes si esta temática que estábamos mencionando se sale de esquemas legales se reducen las responsabilidades y ya perdón gracias nos vamos Germán si bueno Raúl un saludo a todo el pueblo hondureño no se dejen engañar aquí hay panelistas hechos concretos si el partido el partido nacional siguiera en el poder las sedes estarían más vigentes que nunca y Honduras estuviera vendiendo más a pedazos de como lo habían comprado los socios de José Luis Moncada segundo lugar el seguro social si el partido nacional siguiera en el poder el papá del abogado también siguiera rectorando el tema de la seguridad social reitero los derechos que sabemos nosotros así que si han beneficiado de estos gobiernos anteriores y por eso defienden ese sistema que nos ha empobrecido y nos tiene sumido en la miseria más grande de toda la historia gracias gracias don José Luis Moncada bueno Raúl le agradezco la invitación la próxima vez le voy a preguntar con alteración los invitados porque realmente como me acaba de decir alguien que me escribió alguien que me escribió me dice hay que cuidar con quien uno va a los debates para ser de altura pero bueno yo lo que le digo al pueblo hondureño es que hay un interés de politizar el país y entrar en un conflicto no caigamos en esa trampa yo creo que Honduras se merece un mejor presente y futuro y ojalá que el partido de gobierno entienda que esa es su misión no es dividir es sumar el artículo 5 de la constitución ojalá que lo puedan leer los que puedan leer gracias gracias don José Luis Moncada cerramos con el vice canciller Gerardo Tópez muchísimas gracias por la invitación bueno no tenía que debatir con quien tenía que debatir si yo estuviera solo con la gente que está de acuerdo conmigo no sería un debate y si venimos a decir mentiras aquí corremos el riesgo de que alguien señale esas mentiras que estamos diciendo en público de nuevo muchas gracias por la invitación un placer estar aquí gracias a mis invitados a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares sigan con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras así está el pulso político del país este viernes 21 de julio buenos días chau